Yaqui, Yaqui, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Yaqui, Yaqui, come fruta, con su barriga llena contenta estará. Velocito, pequeñito, busca una casita pues llegue el invierno. Poco a poco cae la nieve y un manto blanco el bosque tendrá. Cuando es noche tiene miedo sus amigos duermen ya. De mañana sale el sol, todo el bosque despertará. Corre y salta el osito sin parar. Casi. Yaqui, Yaqui, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Yaqui, Yaqui, come fruta, en su barriga llena contenta estará. El olocito, pequeñito, busca una casita pues llegue el invierno. Poco a poco cae la nieve y un manto blanco el bosque tendrá. Cuando es noche tiene miedo sus amigos duermen ya. De mañana sale el sol, todo el bosque despertará. Corre y salta el osito sin parar jamás. Corre y salta el osito sin parar. Corre y salta el osito sin parar. Corre y salta el osito sin parar. Yaqui, Yaqui, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Chaki, Chaki, come fruta, con su barriga llena y con tempestad. El osito, pequeñito, busca un día casi cuando llegue el invierno. Poco a poco, cae la nieve, fija un manto bravando el bosque temblor. Chaki, Chaki, Pagamundo, que feliz de estar que se va por el mundo. Chaki, Chaki, come fruta, con su barriga llena y con tempestad. El osito, pequeñito, busca un día casi cuando llegue el invierno.